Feliz lunes Venezuela, 8 a 2 minutos de la mañana, momento de iniciar nuestro recorrido en estos 30 minutos en la noticia. A esta hora tendrá el placer de acompañarles Juan Carlos Mora junto al equipo de Venezolana de Televisión. Comenzamos las informaciones estableciendo contacto telefónico con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, que nos trae esta hora información sobre los ataques perpetrados por algunos terroristas de la ultraderecha a la sede Transbolívar. Adelante gobernador, feliz día. Feliz día, saludo para todos los televidentes, nuestra querida BTV. Bueno, lamentamos en este caso que sea para informar sobre un ataque terrorista de la ultraderecha de esta oposición que verdaderamente no hace sino causar daños en el país, como lo está haciendo en este momento, en una forma totalmente errada de llevar adelante la política. Y muy alejado de paz y muy alejado de la democracia y muy alejado de toda lógica política incluso. Hoy, esta madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, tuvimos un incendio feroz provocado completamente en las instalaciones de Transbolívar. Nuestra empresa que fue fundada hace 9 años aproximadamente, que la hemos ido llevando a pulso, que hemos recibido un apoyo inmensamente grande del gobierno nacional para llegar a tener las unidades que ya tenemos. Y que, bueno, 51 unidades, como lo pueden ver en las gráficas, 51 unidades, donde sin duda alguna se estaban transportándonos 180 mil pasajeros, que van a dejar detener sus autobuses, o sea, le incendiaron los autobuses al propio pueblo, al cual sin duda repudian. Fueron incendiados en Transbolívar, en las propias instalaciones de Transbolívar, gracias al plan de contingencia que se tiene previsto, con una cantidad de conductores que duermen en las instalaciones, y que incluso la mayoría de los switches quedan pegados, quedan colocados para salir rápidamente en la madrugada, nuevamente a prestarle servicio a nuestro pueblo, fueron sacados la mayoría de los autobuses del sector, y 180 unidades nuevamente, desde las 4 de la mañana, están en la calle prestando servicio. Lamentamos inmensamente este golpe tan duro al pueblo guayanés, a este pueblo que con orgullo, pues, se nutre desde el punto de vista de servicio de transporte público, con estas unidades, y que, bueno, tendremos la obligación también nosotros, como siempre, con nuestro pueblo, seguro estamos incluso, esta madrugada, a las 3 y tanto de la mañana, converté con el compañero ministro Molina, y estoy seguro, pues, que Transbolívar nuevamente será replotada, para seguir prestando el servicio con la mayor eficiencia posible. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, bueno, gobernador, un poquito el mensaje a esta hora para la comunidad del Estado Bolívar, a la población a esta hora, tras estos ataques terroristas. Sí, bueno, pues, quiero informar a la colectividad que desde muy tempranas horas de la madrugada, nuestros autobuses están, nuestros autobuses están en las calles nuevamente, con la necesidad prevista, están haciendo las rutas acá en Ciudad Guayana, igual que las estamos haciendo en los 11 municipios del Estado, así que pueden tener la seguridad que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando. Y, por supuesto, pedir conciencia, pedir el entendimiento, incluso a quienes apoyan actos vandálicos como este, a quienes le dan la logística, a quienes los ayudan, a quienes los esconden, que se vean en estas fotografías, que se vean en esos espacios, que se vean en la cara de las personas que tienen que montarse todos los días en estos autobuses, todos los días para ir a su trabajo, para ir a cualquier actividad que deseen hacer, porque las rutas están funcionando y van a seguir funcionando, sin duda alguna. Pero un llamado a la conciencia, un llamado a la moral, un llamado a estos terroristas, un llamado a la oposición venezolana, que es la única responsable de toda esta barbarie que le está pasando a Venezuela, aunque ahora irresponsablemente, como siempre lo hacen, están escurriendo el bulto, están diciendo que ellos no están de acuerdo con la violencia, pero ellos fueron los generadores de toda esta locura que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas, lamentablemente. Ojalá, seguimos pidiéndole a Dios, seguimos pidiéndole a Dios, que los venezolanos y las venezolanas en algún momento podamos tener una oposición responsable, una oposición seria con quien tratar los asuntos tan serios como son los asuntos de un país, como son los asuntos de la nación venezolana. Bueno, agradecemos este contacto telefónico con el gobernador del Estado de Bolívar, a esta hora donde informaba sobre el ataque a la sede de Transbolívar 51, unidades han sido atacadas por grupos terroristas, pero el gobernador afirmaba que efectivamente ya el día de hoy estaban funcionando para seguir atendiendo a la población de la entidad. Avanzamos.